Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del vídeo les traigo un preguntas y respuestas de Boku no Hero Academia así es como sabrán lamentablemente esta semana no tuvimos manga así que para hacer la espera un poco más corta les traemos este preguntas y respuestas espero que lo apoyen mucho ya que si es apoyado probablemente abramos esta sección para main hero academia así que ya veremos cómo nos va y bueno ahora sí sin perder más el tiempo comencemos de una vez y la pregunta número uno es de el naranjo que nos dice cómo crees que sea el top 10 de héroes en el futuro como digo futuro me refiero a cuando de que ya es grande ok entiendo que me está preguntando por el lapso del tiempo cuando el mismo de que confirma que él es el héroe número uno así que por descarte sabremos que de que es el número uno y de ahí hacia abajo creo que esta pregunta da incluso para hacer un vídeo completo pero en resumen sólo daré mis 10 elegidos son mis 10 candidatos aunque no explicaré cada uno porque si no esto se alargaría muchísimo muy bien en mi puesto número 2 yo pondría a bakugo en el 3 a mirio claro esperando que recupere su queer después en el cuarto a todoroki el quinto kirishima el 6 tokoyami el 7 caminar y el 8 negir el 9 ida y el 10 kinoko así es digamos que este sería mi top 10 más o menos basándome en los estudiantes que veo que tienen mayor potencial a futuro no estoy analizando cada uno de ellos porque si no la respuesta se me haría muy larga pero posiblemente después traiga un vídeo aclarando todo esto pero bueno continuemos con la siguiente pregunta y la pregunta número 2 es de nicolas giro 233 y hace de hecho varias preguntas pero muy interesantes te gustaría que hubiera un arco del escape en la cárcel de tartarus la verdad es que me encantaría desde que me puse a pensar en esta posibilidad creo que tiene un trasfondo tremendo por los villanos que se encuentran en el tartarus lo que se podría armar en un arco dirigido al tartarus pienso que es tremendo además de que el objetivo de shigaraki después de haber obtenido todo su poder y que bueno concluyamos con este arco actual que yo pienso que puede terminar con una terrible derrota para los héroes creo que el arco de tartarus sería una excelente opción a futuro y bueno espero que en algún momento lleguemos a esto ya que como sabemos tenemos a all for one tenemos a muscular tenemos a stained al mismo overhaul con posibilidades que ya hablaremos después de este la verdad es que el arco de tartarus se me hace tremendo y con grandes posibilidades entonces si me encantaría verlo después nos dice la muerte de gran torino en el arco actual ya que sería algo impactante tanto para all might y deku claro que si la muerte de gran torino afectaría a estos dos personajes y creo que tendría gran relevancia muchos están obsesionados con las muertes en este arco ya que prácticamente estamos en una guerra héroes contra villanos todo lo que tienen los villanos contra todo lo que tienen los héroes así que debe haber bajas de los dos bandos no sé si gran torino entra dentro de las posibilidades pero a ver gran torino no tiene grandes conexiones con el pasado así que si alguien lo asesina yo vería pues no sé al mismo all for one que lo veo difícil actualmente tal vez giganto machia podría ser uno de los que lo asesine o el mismo shigaraki también no sé hay grandes opciones y si la muerte de gran torino sería un golpe tremendo para los protagonistas también nos preguntan que podría ser que algunos de los antiguos portadores del one for all sean villanos por uno y por alguna razón en específico de que no los pueda ver es un poco complicado ya que si eres un villano con el one for all directamente no te dedicas a enfrentar a all for one y prefieres traspasar el one for all a otro villano no entonces el one for all se habría quedado del lado de los villanos o al menos en mi perspectiva a menos de que ese villano haya tenido alguna alianza con un héroe no sabemos cómo se puede desarrollar esa parte ahora hablando de los antiguos portadores que aún no hemos podido ver directamente yo creo que están más encerrados en la profundidad del one for all y tienen historias o trasfondos interesantes que de que es el que tienen que irlos descubriendo poco a poco de hecho sabemos que algunos tuvieron pasados tristes que murieron muy rápido entonces habría que analizar el por qué nos podemos observarlos actualmente probablemente por su poca participación o el poco tiempo que tuvieron el one for all son más difícil de acceder a ellos no lo sé puede haber muchas razones actualmente y bueno finalmente dice podría ser que el papá de deku en verdad sea un villano que por alguna razón esté en el ejército de liberación o involucrado con algún grupo criminal y que en el futuro se cree un narco de deku contra su papá esto del padre de deku es interesante da para muchas teorías actualmente porque no estamos seguros de quién es su padre aún no se nos revela información respecto a esto así que podría haber grandes teorías al respecto de hecho sin ni siquiera una mención clara de qué es lo que podría pasar acerca de su padre y sería un arco interesante a trabajar en el futuro claro dependiendo de la importancia que se tenga tal vez él fue la razón de que deku perdiera su quirk él fue el que se dio a deku o hizo que deku perdiera su quirk si es que lo tuvo alguna vez y es por eso que después le confirmaron que no tenía quirk tal vez su padre apoyó la idea de experimentar con él no lo sabemos realmente hay muchas posibilidades interesantes al respecto muy bien continuando con la pregunta número 3 es de chucho lópez y nos dice en el arco actual si ya murió alguien del bando de los villanos quién crees que pueda morir del bando de los héroes una excelente pregunta a ver los candidatos más resaltantes número uno es hox porque hox ya se encontraba al borde de la muerte claro que por la llegada de tokoyami nos da una pequeña esperanza pero aún no lo podría asegurar por qué porque hox ya conoce la identidad de davi actualmente entonces no creo que por ese lado sea la manera correcta de revelar el misterio de davi yo creo que va a ser algo mucho más impactante y si hox sobrevive tendría el secreto y lo podría distribuir a los héroes y se arruinaría el shock que será en teoría descubrir la identidad de davi yo creo que por eso hox no puede sobrevivir o si lo hace quedará en coma por algún tiempo o no lo sabemos algo así otra de las grandes posibilidades es endeavort a mi parecer por qué porque él es el actual número uno y de verdad llámenme un ser oscuro pero yo quiero una era oscura para my hero academia una era en donde regrese aquellos tiempos de all for one donde todo esté dominado por el mal al menos temporalmente y creo que la caída de endeavort e incluso de hox dejaría a los héroes devastados ya que sus máximos emblemas habrían desaparecido y también esto le vendría a dar mucho más importancia a los alumnos que en este caso por ejemplo deku ni siquiera ha tenido participación ya que no pueden meterlo deliberadamente en las batallas más importantes habiendo emblemas tan poderosos como endeavort y hox entonces yo creo que la pérdida de estos dos héroes sería muy importante para el transcurso de la trama futura ahora algunos personajes que podrían estar en riesgo también no sé el mismo gran torino como comentan tal vez seré ser head o present mike que van directamente a enfrentar al doctor no lo sabemos miruko se encuentra en condiciones muy terribles actualmente entonces también podría ser otra posibilidad hay muchas opciones pero bueno yo las más importantes que veo es la de hox o endeavort creo que uno de los dos no termina el arco al menos así lo veo yo bueno continuamos con la pregunta número 4 la cual es de domi uve y nos dice crees que eri podría curar a miruko rebobinando sus heridas o algo parecido y a ver hablando del quirk de eri uno de los quirks con más posibilidades que tenemos hasta el momento la verdad es que es algo sorprendente todo lo que podría llegar a ser eri si recupera su quirk número uno regresarle su quirk a mirio por favor eri después las posibilidades son tremendas he visto opciones de regresar incluso al mismo all might a su estado actual yo creo que podría regresarlo a su forma física anterior pero no creo que pueda regresarle el one for all al menos así lo veo y después regresar a los nomos a ser humanos otra vez yo creo que es la clave para rebobinar a los nomos porque hay varios personajes importantes que se han convertido en nomos así que lo veo bastante factible en cuanto a heridas yo creo que también es una gran posibilidad a ver voy a hacer una comparación con blitz con origine directamente la cual rechazaba el efecto que hubiera sucedido en una persona regresando prácticamente el tiempo sobre ello y creo que el quirk de eri es muy parecido a la habilidad de origine entonces creo que también podría incluso regenerar partes perdidas las posibilidades con eri son tremendas claro que tiene que haber alguna limitación porque su poder está demasiado chetado prácticamente podría destruir a cualquiera con tan solo tocarlo sabemos que incluso podría eliminar el quirk de alguien puede regresárselo entonces una eri controlada incluso debería haberla metido en mi top 10 de héroes pero creo que estaría en una generación separada la de deku al menos eso es lo que creo pero ella pinta para la futura heroína número 1 la verdad bueno continuamos con la pregunta número 5 que es de alexis juárez y nos dice hola un saludo amo tu canal mi pregunta crees que overhaul se vuelva bueno y ayude a deku en algún momento y muchas gracias por el comentario y continuamos overhaul como dije el arco de tartarus que tanto estamos esperando y que la verdad me ha llenado de hype y las posibilidades son tremendas que postura tomaría overhaul en un principio pensé que podría tener un gran resentimiento es llegar aquí después de lo que le hizo porque yo pienso que el que comenzaría este arco sería el mismo llegar aquí invadiendo tartarus con el fin pues de liberar a all for one ahora posiblemente overhaul el mismo stain estarían en contra de esta situación pero cuidado porque overhaul actualmente no tiene quirk entonces entonces all for one es alguien que le puede ofrecer un quirk y así unirse a él nuevamente incluso podrían regresarle su quirk y eso creo que podría motivarlo de alguna forma a unirse a los villanos y sería un agregador realmente tremendo el regreso de overhaul también como dije está muscular y otra gran cantidad de villanos peligrosos entonces habría que saberlo manejar alguien que sí creo que podría pasarse al bando de los buenos sería el mismo stain porque creo que la ideología de all for one shigaraki y los demás no cumple con sus estándares él directamente no es que apoyar a los villanos sino que no le gustaba el estatus que tenían los héroes actualmente ya que no se basaban en el heroísmo como tal era más cuestión de popularidad y estaban glorificados de cierta forma a pesar de que su postura no era apoyar a los héroes tampoco es que apoye a los villanos así que creo que stain si sería alguien que apoyaría en ese arco pero el regreso de overhaul con su quirk a full sería una amenaza tremenda de verdad y bueno continuamos con la pregunta número 6 de adriano rex y nos dice si en el dado caso que davis si resulte ser touja como crees que endeavour reaccionaría ante la noticia y en qué clase de situación davis se lo llegara a revelar es algo que hasta la vez me sigo preguntando saludos bros saludos que tal y bueno a ver tenemos un vídeo sobre la teoría de davis que es una de las más conocidas la verdad les voy a dejar aquí el link en qué situación yo creo que davis podría llegar a revelar esto a endeavour yo lo vería en un combate un combate entre estos dos davis demostrándole su poder incluso el mismo endeavour diciendo que es realmente poderoso y en ese momento tal vez salga el touja interno a decirle ves padre tú me decías débil tú decías que no serviría para nada y en este caso te voy a derrotar creo que así lo vería una batalla sin cuartel destrozándose el uno al otro y bueno davis revelando que es touja y que logró alcanzar un poder que su padre le dijo que jamás lograría de hecho sabemos que las llamas de touja en realidad eran más poderosas que las de endeavour el problema es que claro no la podía controlar y bueno de hecho actualmente el mismo davis no tiene mucho control sobre ellas pero si yo lo veo más en una batalla desgarradora entre los dos así lo veo bueno pasamos con la pregunta número 7 que es de aaron hanko noel y nos dice actualmente en que nivel se encuentra deku y que te esperas de este arco a ver esta pregunta me gustó porque estaba tratando de comparar el nivel actual de shigaraki o el nivel con el que va a despertar que es realmente brutal al nivel actual que tiene deku y a ver es que creo que la diferencia es abismal han separado demasiado a estos dos protagonistas siendo que ambos empezaron como los sucesores de los grandes all for one y all might pero ahora el sucesor de all for one shigaraki ha tenido un desarrollo tremendo en cuanto a poder y creo que deku se ha quedado rezagado ya que realmente en un enfrentamiento entre estos dos creo que deku no tiene oportunidad incluso antes de este aumento de poder exponencial de shigaraki yo veía complicado para deku que pudiera enfrentarlo por su quirk tan devastador y ahora que tiene un aumento de poder brutal creo que deku está muy atrás las posibilidades de deku todavía son tremendas ya claro deku dominando todos sus quirks dominando el one for all a máxima capacidad claro que puede rivalizar con shigaraki pero está muy lejos de eso todavía al contrario de shigaraki que gracias a este aumento exponencial pues claramente ya podría manejarlo y podría destruirlo en un abrir y cerrar de ojos de hecho creo que es una de las razones por las que mismo deku no va al campo de batalla principal porque sería humillado actualmente creo que a pesar de que si ha obtenido buen nivel ya domina otro quirk y demás aún está muy lejos de su 100% y bueno la diferencia se está volviendo demasiado grande pero bueno continuamos con la pregunta número 8 y es de walter francisco pineda torres que nos dice suponiendo que en todo el mundo casi todas las personas poseen un quirk crees que lo más común sería que alrededor del mundo hayan más usuarios de quirks similares y si tal es el caso no crees que de la misma manera podría haber alguien que desarrolle un poder como all for one también no incluyo el one for all ya que esta es una mezcla de dos quirks un saludo desde nicaragua ok creo que esta es una propuesta muy interesante y yo creo que tiene toda la razón es decir pueden existir dos personas que tengan un quirk muy similar normalmente esto se desarrolla en los parientes es decir que la descendencia era de un quirk parecido o el mismo quirk hablando específicamente del quirk de all for one esto es algo completamente diferente es un quirk muy raro pero debe ser alguna especie de mutación genética muy extraña pero como tal en el mundo hay muchísimas personas todas con quirks diferentes bueno casi todas con quirks diferentes entonces la posibilidad de que exista alguien más con la capacidad de all for one es bastante viable y si podría aparecer en un futuro ya sea para bien o para mal pero si creo que la posibilidad está sin duda alguna pasamos con la pregunta número 9 y está hecha por Christian Jean-Pierre Lucena Murillo wow bonito nombre y nos dice Pokedra ¿crees que en un futuro habrá un salto de tiempo de Boku no Hero así como Naruto o Naruto Shippuden o One Piece el clásico time skip que se da en la mayoría de los shonen? y a ver creo que esto es un hecho ya confirmado porque desde el principio cuando Deku sale hablando sale con una voz mayor así que en cierto momento tendremos que ver a ese Deku que se transformó en el número 1 y creo que va a ser un poco complicado que alguien que aún vaya a la escuela sea nombrado el número 1 así que sí o sí yo espero ver un time skip un salto en el tiempo donde veamos cómo se desarrolla esta situación a ver ¿cómo me gustaría a mí? a mí me gustaría ver como les dije esta época oscura ya hacen uno o dos años no lo sé pero que haya una época oscura dominada por Shigaraki o el mismo All for One nuevamente donde Deku tenga que ocultarse junto con los héroes restantes para así tratar de dominar su Quirk y reforzar a todos los héroes para que sí puedan levantarse nuevamente ya que es muy posible que el poder de Shigaraki sea abrumador entonces como dije este distanciamiento de Deku y Shigaraki es demasiado grande por lo que sí va a requerir de un time skip o al menos así lo veo para que Deku logre adaptarse al poder de Shigaraki ya que veo muy complicado que actualmente pueda hacer algo contra él pero bueno yo creo que sí tendremos Boku no Hero Shippuden en algún punto y bueno sería interesante verlo la verdad y pasamos con la última pregunta la pregunta número 10 que es de Esdras Oliva y nos dice ¿crees que All Might muera? y si es así ¿crees que sea en este arco? saludos desde el país de la eterna primavera Guatemala saludos hasta Guatemala y bueno esta es una pregunta que me llamó la atención porque yo siempre creí que en la segunda batalla contra All for One All Might debió morir creo que fue el momento ideal para que All Might se despidiera por todo lo alto habiendo derrotado nuevamente a All for One y dejándole la insignia a Deku actualmente ya no sé que tan significativa sería la muerte de All Might si llega a pasar porque no sé no me agrada mucho ver a All Might en esta situación aunque yo creo que de una u otra forma va a morir toda la serie nos han estado diciendo que en algún momento morirá aunque si llega a morir y de una manera que All Might se vea en defenso la verdad es que a mí no me va a gustar nada habría preferido mil veces su muerte con todo lo que tiene enfrentando a All for One y derrotándolo por última vez para darle una oportunidad a Deku de sobresalir nuevamente pero bueno esto no sucedió creo que no sé nunca me ha gustado esta parte creí que esa era la muerte ideal para All Might y ahora no sé cómo es que llegue a morir pero sí también va a morir porque ya sabemos que está en las últimas situaciones a menos de que ocurra lo de Eri una Eri dominando sus habilidades y pueda curar nuevamente a All Might pero bueno ya veremos qué es lo que sucede respecto a ese caso y así es como terminamos el video espero les haya gustado mucho no olviden dejar su like si les gustó el video suscribirse si no lo están y bueno decirme si quieren que sigamos en esta sección para próximos videos y eso sería apoyándolo y bueno ahora sí sin nada más por añadir adiós si les gustó el video si les gustó el video si les gustó el video